de golpes, has tenido muchas influencias de gente muy disciplinada, trabajando, muy talentosa. Bueno, pero con Alfredo nos reíamos mucho, con Alfredo nos reíamos, creo que nos reíamos muchísimo, que a veces decíamos basta, o sea, terminé de volar porque... Y es más, nosotros cuando ensayábamos, hemos decidido sacar cosas de la obra directamente porque decíamos, esto no lo vamos a poder hacer nunca. No vamos a poder sostenerlo. Esto no lo vamos a hacer nunca, entonces le buscamos la vuelta, era un monólogo que hablábamos a la gente y él hablaba y yo seguía y él no nos miraba, pero ya no sabíamos cómo tratar de hacerlo. Decía, bueno, entonces, bueno, parate así, yo no te veo, vos andás de atrás. Era imposible, dijimos, bueno, saquémoslo. Con Alfredo nos reíamos mucho, Alfredo era muy gracioso. ¿Qué significó para vos en tu carrera y en tu vida? Sé que fue una persona importante. Fue, sin lugar a dudas, lo más hermoso que me pasó profesionalmente y en la vida también. Arriba del escenario no me va a pasar nunca más algo tan maravilloso como... ¿Y cómo se generó ese vínculo? Se dio, fue raro. Yo me acuerdo, siempre lo cuento, la primera vez que lo vi me llama Adrián porque íbamos a ser vulnerables. Y yo no sabía nada y me dijo, veníte a las tres, qué sé yo. Y en ese momento, no sé por qué, teníamos que subir por una escalera que estaba como al costado y era... Y yo escucho a Alfredo que dice, Nico. Y yo la había cruzado una vez y, sí, el señor es Alfredo Alcón y nada más. Claro. Entonces ya que miré así y era él que estaba diciendo, Nico, ya que sepa cómo me llamo, era como, ¿qué? Y bajó como medio rápido y me abrazó y me dice, no sabés la alegría que tengo de que vamos a trabajar juntos, qué sé yo. Vos no sabías nada. Él estaba contento de que iba a trabajar conmigo, era como decir, ¿de qué me estás hablando? Claro. Y se fue dando así y no era falsa modestia. Él, él, después empezamos a grabar y estábamos los dos sentados en el motor y me dijo, me dice, ¿cómo lo hacemos? Vos me preguntás la alegría. Si no sabés vos, le digo, estamos muertos. Y se dio y fue natural y nos empezamos a disfrutar y él me escuchaba y yo lo escuchaba y teníamos, tuvimos un vínculo. Este, un vínculo hermoso que se dio muy naturalmente. Te adoptó un poco, te adoptó como una suerte de padrino artístico maestro, pero como hijo en algún punto. Se veía así de afuera. Él me quiso, me quiso y me defendió y yo lo amo y lo amaré el resto de mi vida. Nico, y también te tocó, digamos, alguien lo contó en algún momento, Adrián, creo que lo contó, acompañarlo en esa última visita de todos sus amigos, que fue algo que fue comentado por varios de los que estuvieron. Y que también eso es un privilegio, porque formar parte del círculo íntimo de una persona que se despide de esa forma, que no es normal, no es natural poder acompañar a alguien hasta el final. Sí, poder presentarle a mi hija tuvo, él era una cosa hermosa. Qué bárbaro, ¿no? Y esa última noche, si bien yo nunca hablo o no así abiertamente, nos hizo vivir una noche maravillosa, donde estuvimos los más cercanos, donde pudimos reírnos. Él básicamente nos hizo reír siempre. Esta cosa que decís Alfredo y decís como él, era eso también, pero era muy gracioso. Y esa noche, donde ya todos esperábamos lo que sabíamos que venía, recordando anécdotas y hablando entre nosotros, nosotros nos fuimos, nos saludamos sabiendo que nos íbamos a llamar en muy poco tiempo. Y después nos miramos y dijimos, este venda nos hizo reír hasta la última noche. Claro, se los hizo fácil, ¿no? Fue algo hermoso en mi vida. Tener la posibilidad de haber estado esa noche y poder saludarlo y despedirme y decirle gracias. Fue algo lindo. Qué lindo cuando uno tiene esa posibilidad de no quedarse con nada adentro. Y qué lindo tener esos vínculos que en el tiempo se resignifican, ¿no? Porque seguramente van a volver a aparecerte en algún momento de tu vida cosas que te dijo, cosas que viviste con él. Todo el tiempo, yo, este, todo el tiempo, todo el tiempo. Él se despedía conmigo, cosa que lo sigo diciendo hoy, antes de irse al escenario, que nos íbamos un rato bastante antes. Nosotros cuando abría la sala y la gente empezaba a entrar, nosotros ya estábamos arriba del escenario. Él en una punta y yo en el otro acompañándolo. Y él me saludaba, eso era decirme, buen viaje. Y no hablaba. Qué lindo. Y es eso, por eso recién me quedé, porque fue eso, fue decir, gracias, buen viaje. Exacto. Pronto nos veremos. Es así, es así. Bueno, nos emocionaste. Vamos a hablar de tu parte del trato. Vamos a hablar de tu parte del trato. Me parece que eso nos puede sacar de... Bueno, uno le tiene como miedo a la emoción, ¿no? A veces en la tele como que, pero está bueno transitarla y está bueno mostrarla también. No, yo me quedo, a veces me aburro, decir, pero puta madre, siempre cuando hablo de tal o cual cosa, no me da vergüenza. O sea, yo lo disfruto. El otro día fuimos a ver Maléfica con Rufi y fui el único que terminó llorando. Y después todo el lado y ella me cargaban diciendo, papá lloró. Y sí, yo... Sí, sí, yo lo disfruto. Gracias.